Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar esta nueva sesión del Foro de Historia Local y hoy me toca presentar a dos personas que considero, pues, que me hace bastante ilusión porque las considero amigas y gente bastante cercana y amiga en gustos, como por ejemplo son los toros. Me han dejado aquí una chuleta para que cuente cuáles son sus virtudes, entre otras, pues, Jorge es graduado en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid y que actualmente colabora en medios digitales con artículos de divulgación histórica y análisis político. Y Moisés Celestén es licenciado en Filología Hispánica por la misma universidad, es colaborador del libro de fiestas de nuestra localidad, donde sus textos de temática taurina son habituales y actualmente es vicepresidente de la piña taurina Manuel Vidier. Pero, vamos, yo creo que sus principales méritos es que entiende de toros casi tanto como yo. Y también va a colaborar, creo que en su exposición, Pepecid, ¿no? Es decir, que va a ilustrar su exposición con fotografías. Así que para mí es muy grato, pues, estar en un acto de presentación de todo. Yo siempre lo digo, que conmigo cuenten siempre para promocionar la fiesta taurina. Sobre todo en una cuestión histórica, porque yo he disfrutado mucho de los toros, pero la verdad que creo que es un espectáculo que está en crisis. Y donde yo disfruto más ahora es recordando viejas historias de toros, porque lo que se presenta en la actualidad habrá quien discrepe de mi opinión. Pero yo creo que no alcanza a lo que ha ocurrido en la antigüedad y, por supuesto, en historia más o menos reciente, de los años 80, 70, para atrás. Y yo creo que la fiesta debería de mirarse en la historia. Y para aprender un poco de historia de los toros, pues yo creo que hoy vamos a aprender de lo que es el pasado taurino, centrado sobre todo en Torraguna, lo cual yo creo que por todo vamos a aprender bastante de lo que es nuestro pasado taurino. Así que nada más, muchas gracias y vamos a dar paso ya a los ponentes. ¿Quién va a dar tu primero? Buenas tardes, muchas gracias, Óscar, por la presentación. Bueno, comenzamos. Hoy nos reunimos otra vez aquí en la Biblioteca de Torraguna con motivo del Foro de Historia Local y es una conferencia que ya repetimos, que la dimos también hace tres años, Moisés y yo, pero creemos que tenía cabida también en este Foro de Historia Local porque los toros, más allá de la afición que tengamos a los toros, muchos de los que estamos aquí somos taurinos, nos gustan los toros, otros como yo nos gustan, pero no entendemos, pues también los toros es una faceta más de la historia cultural, de la sociología, de la etnografía, de la antropología y esta tarde queremos dar una visión general de lo que han sido los toros para la historia de Torraguna y también en su contexto global. Bien, Torraguna y los toros. Este es el título de la ponencia, fue el título también de una exposición que hicimos también con el mismo motivo hace tres años en la Casa de la Cultura y pues nació, es un proyecto que nació hace ya muchos años, a Moisés, sobre todo por el lado taurino y yo por el lado histórico, queríamos saber más sobre la historia de los toros en Torraguna. Como digo, ya no solo por el interés personal que compartimos los dos sobre la afición a los toros, sino también por el interés, por la historia de Torraguna. Yo siempre digo que en este proyecto se unen tres pasiones que compartimos los dos y Oscar creo que también, que son Torraguna, la historia y los toros. Y con ello empezamos una investigación sobre la historia de la toro de broma aquí en Torraguna, hace ya cinco o seis años, que en la actualidad está un poco estancada por las dificultades tanto técnicas como personales de ambos, pero que no resistimos a abandonar. Y de vez en cuando me llama Moisés con alguna novedad que encuentra o que le hacen llegar y es lo que hace que este proyecto poco a poco siga creciendo. La ponencia de hoy va a estar dividida en dos partes. Una primera parte, que es la historia taurina de Torraguna, desde los siglos XVI, con una introducción previa, hasta el siglo XIX. Y luego, desde el siglo XX hasta la actualidad, que irá a cargo de Moisés. Como en cualquier fenómeno, hito histórico que se quiera analizar, pues hay una serie de dificultades a la hora de encontrar la información y las fuentes. Cuanto más atrás nos vamos, más difícil es encontrar fuentes y más difícil es su análisis. Moisés es taurino y yo soy historiador, pero yo soy historiador de historia contemporánea. Entonces, el gran volumen de información taurina histórica que hay en Torraguna es de la época, de la Edad Moderna. Es una dificultad que tenemos a la hora de transcribir los documentos y la dificultad que tenemos también de desplazarnos a Madrid al archivo, que por cuestiones de tiempo, pues es muy complicado. Pero bueno, comenzamos. Bueno, os aviso también que tendríamos para estar mucho más rato, pero intentaremos los dos limitarnos al tiempo que tenemos habitualmente establecido en estos encuentros, que es una hora. La introducción, el culto al toro. El toro es un animal que desde el inicio de los tiempos, desde los primeros restos que nos dejan nuestros antepasados, ha sido un animal admirado y a la vez temido. Y prueba de ello es las muestras que en el arte han quedado hasta la actualidad, desde el paleolítico, con las representaciones de uros, bisontes y animales de la misma familia, en las cuevas de Altamira o de Las Cos, por ejemplo, y a lo largo de la prehistoria de la historia antigua, en más representaciones como la bicha de Balazote que vemos ahí, los toros de Guisando, en cerámica griega o los propios anfiteatros romanos. Es un animal que simboliza la fuerza, la hombría, la pureza, y por eso ha sido un animal al que el hombre desde el principio de los tiempos se ha querido aproximar y se ha querido parecer. El toro ha sido un animal muy ligado a los cultos, a las divinidades, y tal es así que desde los primeros rituales taurinos que encontramos van relacionados con eso, con los rituales religiosos. Por un lado tenemos las correllas gotivas, que haciendo una analogía con la actualidad sería lo más parecido a las festividades que se hacen en honor a un patrón, a las fiestas patronales. Se corrían los toros, se sacrificaban y eran en honor a la memoria de un dios para pedir a ese dios las rogativas que fueran pertinentes. Y por otro lado los taurobolios, que es la muerte del animal y la recepción de la sangre del animal para adquirir toda esa serie de cualidades que se distinguían en él. El culto al toro continuó después del Imperio Romano y de los juegos de gladiadores con animales y de muchos tipos, en concreto también con el toro. Continuó después de la caída del Imperio Romano y esos rituales se cristianizaron. Además de cristianizarse también, se cambió su forma de jugar con los toros, digamos. Ya no era tanto en recintos cerrados como podemos hacer ahora en las plazas de toros o los romanos en los anfiteatros, sino que era algo similar a una cacería. Ese tipo de correrías con los toros, de hecho se llamaba correr toros, ha llegado hasta hace muy poco a la actualidad con el tan discutido torneo del Toro de la Vega, aquí tenemos una fotografía, era muy similar a lo que ha sido el torneo del Toro de la Vega en las últimas décadas. Se soltaba un toro en el campo y los caballeros lo que trataban era de lancearlo con una serie de normas a modo de torneo. Esa afición por los toros y esa inquietud por los toros ha quedado reflejado también en la literatura medieval castellana y ese juego de toros queda recogido en las cantigas en los Milagros de la Virgen de Gonzalo de Berceo en el que dice que la Virgen salvó a un mozo utilizando su manto como capote. Es la misma leyenda que hay en la actualidad en Pamplona con San Fermín. En los documentos históricos ha quedado patente este jugar de toros en la crónica de Alfonso VI de Castilla en el que se cita que en las bodas de las hijas del Cí se mataron, alancearon y agofaron toros o en las partidas de Alfonso X en los que se nombran ya los matatoros. Los matatoros sería el primer concepto que se tiene de torero, de torero en la actualidad. Se habla de los matatoros que eran gentes venidas de la montaña de Navarra y del Alto Aragón y eran los que iban a los pueblos a hacer todo este tipo de juegos y de festejos con los toros. Eran los primeros toreros a pie. Ya veremos que esto será muy importante la distinción entre toros a pie, entre toreo a pie y toreo a caballo. El primer nombre que se conoce según se recoge en el corsío de un matatoros es de Juan de Santander en 1401. Una vez vista ya esta introducción histórica de la evolución del culto al toro llegamos al primer festejo taurino que tenemos a día de hoy, constancia, que se celebra en Torlaguna. Pero primero es importante conocer el contexto histórico. El contexto histórico local de Torlaguna ya lo hemos visto aquí en más sesiones del foro de historia local Torlaguna se independiza de Uceda en 1390 y es a partir de esa independencia de Uceda cuando se le concede el libre mercado el mercado libre de impuestos que junto a la construcción de la iglesia parroquial y al encontrarse en un cruce de caminos sobre todo de cañadas por las que pasaba la mesta Torlaguna empieza a crecer a crecer y a convertirse en una villa importante de la zona y del centro de Castilla. Esa importancia hará que las familias nobles de la época se vean atraídas por el lugar y se asienten aquí con Vargas, Bernardo de Quirós, Salinas, etc. El contexto global estamos en una época también de transición desde el punto de vista político pues se pasa de la alta edad media a las monarquías autoritarias a la edad moderna desde el punto de vista religioso estamos en la reforma de Lutero y estamos en la contrarreforma católica y desde el punto de vista cultural estamos en el periodo del renacimiento que luego llevará al barroco estamos en un momento de cambio en un momento de difíciles equilibrios de poder y en el que el poder la mejor forma de manifestar el poder desde el punto de vista social y político será el espectáculo será el aparentar será la sociedad del barroco será el momento de los grandes retablos el momento de las corridas de toros será el momento de los autos de fe será el momento en hacer las personas poderosas se reafirmarán en estos actos públicos y es en 1538 cuando aparece el primer documento Taurino sobre Torlaún que cito textual el ayuntamiento del sábado 17 días del mes de agosto de 1538 este día se juntaron en la sala del ayuntamiento de la dicha villa don Diego de Berzosa en regidores Juan de Salinas Cristóbal Hernando el mozo Pedro Grijales Francisco de Brahojos y Juan Hernando diputados acordaron lo subsiguiente platicóse en que se hicieran alegrías en la dicha villa por la buena nueva de las paces y amistades entre el emperador nuestro señor el rey de Francia y lo propuso el maestresal a juez que se debía de hacer y en este parecer era visto Diego de Berzosa regidor y Francisco Brahojos y Pedro Grijales diputados que si la justicia lo mandaba que se debía de hacer y el dicho maestre sala como teniente de justicia así lo mandó que se hiciese pues era servicio del rey y del cardenal nuestro señor luego replicaron Pedro Hernando regidor y Juan de Salinas y Cristóbal Hernando el mozo y Juan Hernando que les parecía que se hiciesen saber al alcalde mayor y si él mandaba mandabase que se hiciesen que se hiciera esto en el correr en el correr de toros porque en la procesión que se hiciese porque antes de ahora se había propuesto que se corriesen toros por las alegrías de las paces y como servicio consistente de correr el dicho señor maestre sala dijo que ya lo había comunicado con el alcalde mayor y que él se lo remitió y que le parece que se deben hacer las otras alegrías y que mandaban y mandó que hicieran bueno aquí veis una de las dificultades que hay de este tipo de documentos tan antiguos en la imagen veis el documento original lo que dice el documento es que en 1538 se reúne el pleno municipal para aprobar la celebración para correr toros que es la expresión más común de la época correr toros correr toros con motivo del tratado de Niza que fue tratado entre el rey francisco primero de Francia y el emperador Carlos primero de España aquí en toda Alemania por lo tanto el primer festejo que tenemos constancia que suponemos que hay documentos anteriores y que se celebraron toros bastante antes el primer documento que tenemos es por un motivo extraordinario por un acuerdo político internacional y Torralaguna en aquella época que estaba digamos del bando de Carlos primero de España aquí en toda Alemania estamos en 1538 en la década de los 20 había sido la guerra de las comunidades y Torralaguna se posicionó del lado del emperador pues parece ser que aquí estaban a favor del rey y fue en este momento cuando se celebraron toros sometiendo a crítica al documento ¿por qué se celebraron toros? pues la conclusión que saco son dos una por propaganda real ya os digo por dar a conocer al pueblo que se había llegado a una paz muy ansiada y muy esperada y otra que también es muy común y mucho más sencilla simplemente es una excusa para divertirse hacemos un paréntesis en la historia taurina de Torralaguna y en este año 2017 que se celebra el quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros desde el ayuntamiento desde la biblioteca en el momento en el que se pusieron a elaborar su programa para celebrar los 500 años de la muerte de Cisneros se propuso a Moisés la posibilidad de hacer una charla monográfica sobre la relación de Cisneros con los toros desde la biblioteca se pusieron en marcha y encontraron el documento al que se hacía referencia sobre la relación de Cisneros con los toros y vimos que era un documento que no daba para estar una obra hablando entonces decidimos incluirlo en esta conferencia lo que nos ha llegado es un discurso de José María Gutiérrez Ballesteros el conde vido de Colombia a la unión de bibliófilos taurinos el conde de Colombia fue un nombre muy interesado un folclorista se le define como folclorista un nombre muy interesado por la cultura de España y sobre todo de Andalucía y también un gran aficionado a los toros en este discurso se hace referencia al que ya dio el reverendo José López Toro en su discurso de entrada a la Academia de la Historia 9 de noviembre de 1958 este discurso estaba titulado como perfiles humanos de Cisneros en este discurso el padre López del Toro hablaba de la personalidad del cardenal Cisneros y él hacía referencia a su vez a la principal fuente histórica que habla sobre el cardenal Cisneros sobre su vida y obra que es de Reburgestis del primer biógrafo que fue Álvar Gómez de Castro de este perfiles humanos hay un ejemplar en el archivo parroquial y bueno es un documento muy en el mundo de los historiadores de Cisneros es un documento bastante apreciado ya que la contestación a este discurso de entrada de la Real Academia la dio el doctor Marañón donde vamos es a lo que dice Álvaro Gómez de Castro y es que con motivo de la concordia de Villafáfila el 27 de junio de 1506 que es el acuerdo que toman Felipe el Hermoso y Fernando I en el momento en el que se inhabilita la reina Juana para gobernar es con motivo de ese acuerdo en el que resultó triunfador Felipe el Hermoso por poco tiempo porque al poco tiempo murió se celebrarían fiestas en honor a este triunfo en la villa Zamorana de Benavente sería el conde de Benavente partidario de Felipe el Hermoso quien habría organizado esta serie de festejos y lo que se cuenta es que Cisneros estaba en un lado de la plaza donde se iban a celebrar el festejo taurino y el rey estaba y el conde Benavente estaba en el otro lado de la plaza ¿qué pasó? que Cisneros junto con todo su séquito pues quería cruzar la plaza quería dar la vuelta para para encontrarse con el rey y ver desde el balcón del palacio del conde y ver los festejos pero entre el andamio y las paredes y con la cantidad de gente que había pues no cabía ni Cisneros ni todo su cortejo que tenía detrás entonces ¿qué es lo que habría hecho él? pues directamente atravesar la plaza en el momento que estaba atravesando la plaza él con su cortejo soltaron al toro ¿qué hizo Cisneros? nada él siguió andando tranquilamente y el toro según cuenta Álvar Gómez de Castro pues atacó a varios de sus de sus compañeros mientras que Cisneros siguió andando tan tranquilamente lo que se cita es que cuando llegó Cisneros al encuentro del rey el rey le dijo que ¿cómo había hecho eso? y Cisneros lo que le dijo es que siempre había tenido esperanza de que la guardia real acudiera a prestarle auxilio sometiendo el texto a crítica una vez más esto lo que nos hace pensar es que Cisneros ahí lo que fue es que le dio al rey en todas las narices el rey era una persona conocida por su socarronería entonces con esta contestación lo que le habría dicho es que Cisneros que tenía fe en el estado y fe en las instituciones y que sabían o dejó entrever que a un hombre de estado como Cisneros nunca le podría pasar nada teniendo a a la policía de la época protegiendo el diálogo continúa y parece ser que Cisneros le dijo que al conde de Benavente que diera orden a los municipios del pueblo que no tengan tanta obvidez y prisa por comenzar los espectáculos de modo que se olviden de la seguridad de los transeúntes a lo que contestaría el conde que una vez que se ha dado la voz para la salida del toro cada cual o arzobispo cuide de su persona sometiendo una vez más a crítica el texto lo que nos da entender es que esto es una una reafirmación de los derechos de los fueros de cada pueblo como sabéis en Castilla había en aquella época muchas tierras muchas se decía Castilla tierra de hombres libres villas libres con su fuero con su ley propia en la que ni el rey ni ningún noble se podía meter y parece ser que aquí es en primer lugar una reafirmación del poder real y en segundo lugar una reafirmación del poder de los fueros locales de la ley local por lo tanto el conde de el conde viudo de Colombín critica este texto por falta de por incongruencias pero yo lo que veo es que es poco creíble que esto hubiera pasado en realidad porque simplemente es poco creíble no me imagino que un cardenal de España atravesando la plaza de toros y que hubiera soltado el toro y no hubiera pasado nada me parece bastante raro entramos en la en la historia de taurina de Torlaguna de los siglos XVI y XVII una vez cerrado este paréntesis y vemos que desde 1538 que es el primer documento que tenemos constancia hasta 1627 se celebran festejos taurinos de forma periódica esto es una búsqueda en las asignaturas del archivo histórico municipal poniendo las palabras clave todos los taurinos lo que vemos es toda esta serie de festejos taurinos de permisos la mayoría son permisos que se piden en el ayuntamiento o compra de ganado para la celebración y son por muy distintas causas destacan por ejemplo que se hagan toros en 1573 por las fiestas de Santiago sabemos que Santiago tenía una tarra en la parroquia y que era una vocación que tenía bastante devoción aquí en Torlaguna y sabemos también que pasaba el camino de Santiago por aquí por Torlaguna otro con motivo de la llegada de la marquesa de Modicor otros más por la llegada del consejo de la Mesta estos serían actos extraordinarios actos taurinos extraordinarios con motivo de acontecimientos extraordinarios otro por el paso del rey por la villa en 1602 o en 1616 por las fiestas de Santa Águeda lo cierto es que la mayoría de los festejos taurinos que se celebran son por la celebración del Corpus Christi o por las celebraciones de la Virgen del Rosario aquí vemos en este primer gráfico que el poco más del 25% de los festejos se celebran o por el Corpus o por el Rosario algo menos por este tipo de eventos extraordinarios de motivo civil y de motivo religioso luego después tenemos otro porcentaje menor menos del 10% con motivo del Corpus y Rosario en conjunto y luego tenemos aquí un apartado de otros que es un permiso que se pide para la colocación de andamios pero no sabemos por qué motivo fue esa colocación de andamios para cerrar la plaza para hacer allí los festejos las conclusiones que saco es que el 60% de las festividades son ordinarias son o por el Corpus o por la Virgen del Rosario ya estuve también aquí hace unos meses hablando de la historia del Corpus Cristian Torlaguna y bueno desde el siglo mitad del siglo XVI estaba la cofradía del Santísimo Sacramento de la Virgen del Rosario que se fusionaron y desde entonces fueron las fiestas grandes de Torlaguna poco más del 30% era por motivo extraordinario y luego ahí tenemos el pequeño apartado de otros que no sabemos por qué motivo y sí que queda claro es la ligazón entre la tauromaquia y la religión y las fiestas religiosas con las fiestas taurinas casi el 80% de las celebraciones taurinas eran con motivo religioso entre estas fechas que no conocer cómo eran los festejos taurinos en Torlaguna aquella época en el siglo XVII es complicado no hemos tenido oportunidad de analizar los documentos y como vemos los documentos que se limitan son acuerdos municipales en los que no se describe cómo era el arte de correr toros por tanto haciendo una analogía con los estudios que se han hecho más en profundidad y a nivel global podemos acercarnos aproximarnos a qué es lo que se hacía aquí en Torlaguna en aquella época existen dos teorías sobre el origen del toreo a pie por un lado está el de los matatoros que ya he comentado antes que sería un origen mucho más popular sería el pueblo llano sobre todo de navarros y aragoneses que parece que eran especialistas en esto y serían los que haciéndose su particular turné por toda la península los que habrían difundido el arte del toreo a pie por otro lado hay otra teoría que es la de los ayudantes de los caballeros en el toreo barroco destacan las las corridas de toros a caballo de los caballeros sobre todo de nobleza y de los de nobles y reyes aquí tenemos una una sinografía de la plaza mayor de Madrid uno de los motivos por lo que se construyó la plaza mayor de Madrid era para celebrar toros además de autos de fe procesiones pero uno de los actos públicos que más se celebraban eran estas corridas de toros y eran corridas de caballeros y una teoría es que los ayudantes a pie de estos caballeros serían los que habrían comenzado esta tradición del toreo a pie es en el barroco la edad de oro del toreo caballeresco es la edad como ya os digo del aparentar la época de la cultura pública de los actos públicos y en este momento se desarrollan distintas suertes ya no será como en época medieval que hemos visto que los juegos con toros se limitaban a una cacería artificial sino que se comenzarán a hacer distintas suertes como la de rostro a rostro que sería lo más parecido a que hay ahora en el toreo en el rejoneo que es poner las banderillas de frente aquí no serían banderillas sería con lanza el lanceo a estribo que sería de costado y luego tenemos también las primeras suertes a pie que es la de rodilla en tierra que vemos aquí en la imagen de la izquierda o se empezará a utilizar ya la capa y la espada las capas que eran las capas que portaban los propias gentes de a pie que para utilizarla a modo de defensa se quitaban su capa y se la tiraban al toro no era más de ahí viene el capote actual en esta época todavía se continuarán interviniendo algunos reductos del pasado como son el uso de perros de esa tradición de los juegos con toros como una cacería hasta el siglo XIX hemos podido ver se utilizaban toros perdón se utilizaban perros para acosar a los toros es algo que ahora nos parece muy extraño pero hay que entender también cómo era este toreo barroco este toreo barroco no tenía ningún tipo de orden en una misma plaza en la misma plaza mayor de Madrid se podían estar lidiando a la vez tres, cuatro, cinco toros y sin ningún orden no estaba la corrida ordenada por tercios como en la actualidad se limitaban simplemente a hacerle perrerías al toro poco más lo que sí estaba muy ordenado y muy ritualizado era la puesta en escena era la organización social de los que asistían a la corrida en la plaza mayor de Madrid en uno de los artículos que hemos podido consultar en la actual casa de la panadería era la presidencia donde estaba el rey el rey era el que mandaba que comenzara el festejo que mandaba que terminara el festejo es lo que ha llegado hasta la actualidad de la presidencia de los festejos y luego en el resto de balcones los balcones se alquilaban y se ponía una grada también donde están ahora los soportales de la plaza mayor se ponía toda una grada y en función de tu rango social si eras noble si eras funcionario de la corte o si eras del pueblo llano tenías un lugar estabas a la izquierda o estabas a la derecha estabas más abajo estabas más arriba es la misma jerarquización que tenemos a día de hoy por ejemplo en la plaza de Toros de Madrid lo que pasa que la jerarquización actual es al ser una sociedad distinta con un paradigma social distinto ahora las jerarquizaciones por motivos económicos cuanto más tienes más abajo estás y más cerca cuanto menos tienes te vas arriba al gallinero lo mismo ocurría también en el teatro no es algo que fuera solo de los toros y es en este momento también en el siglo XVII cuando el momento de auge de las reales maestranzas de caballería sobre todo de la de Ronda y de Sevilla que se convertirán en santuarios del torio hasta entonces las maestranzas eran instituciones que habían nacido como lugares donde los caballeros los guerreros se ejercitaban y se preparaban para la guerra pero en este momento ya que se empieza a profesionalizar el tema del ejército quedará en un lugar de recreo para la nobleza donde además de nacer y desarrollarse el arte del rejoneo se desarrollarán otras artes como la doma clásica la doma ecuestre y del toreo barroco pasamos al toreo ilustrado ahora los matatoros pasarán a llamarse estoqueadores y es aquí cuando empezarán a tener mayor importancia el toreo apil se profesionalizan y empiezan a cobrar por sus actuaciones y nacerán las suertes que nos han llegado hasta la actualidad las banderillas por ejemplo hasta entonces no había banderillas ni banderillas simples normales ni banderillas de fuego se comenzarán a hacer lances con el capote aquí tenemos una de las silografías de las tauromaquias de Goya donde aparece el recorte del licenciado Falces los saltos a Garrocha que todavía hoy en día no mucho por desgracia pero sí que se siguen ejecutando sobre todo en festejos populares como son los recortes los concursos de cortes recortes y quiebros y será ahora ya cuando el toreo a pie empiece a tomar mayor importancia hasta entonces el caballero siempre iba a estar por encima del toreo a pie eso algo que llegará hasta el siglo XIX en el siglo XIX el que veremos ahora posteriormente el rejoneador estará toda la corrida en el ruedo y el rejoneador el rejoneador no, el picador perdón el picador estará toda la corrida en el ruedo y tendrá una categoría superior de ahí que en la actualidad sólo puedan vestir de oro el matador y el picador entre las innovaciones de este toreo ilustrado tenemos que por primera vez se empieza a hacer el orden de lidia aparece un primer tercio de varas un segundo tercio de banderillas y un tercer tercio de lienzo de lienzo que será el antecesor de la muleta el otro día no sé quién compartió en Facebook no sé si fuisteis alguno de vosotros vi que como se parilla toreó hace poco con una muleta que era blanca una muleta blanca que era el lienzo que hablamos del torio ilustrado ¿por qué pasarán a ser las muletas rojas y los capotes rojos? hay muchas teorías pero la más común es por el tema de la sangre para que no llamara tanto la atención imaginaos con un lienzo blanco lo escandaloso que es en el torio ilustrado me preguntaba ayer una compañera que que sabíamos de Torrelaguna de la toronomáquia de Torrelaguna en el siglo XVIII pues no sabemos absolutamente nada ¿por qué motivos? porque fue en el siglo XVIII cuando los toros se prohibieron por primera vez en España ya antes había varios varios grupos de presión desde el papado había papas que estaban a favor de los toros había papas que estaban en contra había cardenales que estaban a favor había cardenales que estaban en contra pero será por primera vez durante los reinados de Felipe V francés y de Fernando VI cuando se haya sus pensiones parciales y de forma total se prohibirán en 1771 por Carlos III estamos en la ilustración en la época de las luces en un nuevo paradigma de pensamiento un nuevo paradigma cultural y parece ser que para las élites de la cultura los toros no era algo a continuar estas prohibiciones continuarán durante el reinado de Carlos IV y de Manuel Godoy pero lo cierto es que los festejos taurinos se siguieron celebrando en otras investigaciones no en la nuestra sí que se ha podido constatar que en los acuerdos municipales se camuflaba la compra de toros por la compra de ganado el ayuntamiento compraba ganado no decía para qué y luego en realidad lo que eran era ganado bravo para hacer los festejos taurinos y tal es así que se siguieron celebrando que ahí está la muestra de las tauromaquias de Goya que Goya fue testigo y gran aficionado a los toros y que han continuado hasta la actualidad y ya en el siglo XIX empezamos a tener noticias de los festejos taurinos en este año también de celebración en Tor Laguna que estamos en el tercer centenario del patronazgo de la Virgen de la Soledad pues reaparecen los toros en nuestra historia en 1830 estas serían las primeras fiestas patronales que conocemos en Tor Laguna y paso a leer este es el permiso que pide el alcalde de la época que es Juan Antonio Vera en 1830 a las autoridades reales para la celebración de toros en esta época estarían prohibidos los toros estamos en el reinado en el último año del reinado de Fernando VII señor Juan Antonio Vera vecina de Tor Laguna con la veneración de vida a vuestra majestad expone que en el día primero de julio próximo pasado apareció en el pueblo una densa nube arrojando piedras de un tamaño extraordinario y nunca visto llenando de consternación al vecindario quien miraba pérdidas de su cosecha no obstante el todopoderoso se dignó oír nuestros votos dirigidos por medio de nuestra señora de la soledad y llena de misericordia y clemencia hacia nosotros nos dejó intactas nuestras viñas y sembrados sabemos que Tor Laguna fue una gran potencia vinícola hasta el siglo XIX hasta pocos años después con la plaga de la filoxera entonces una tormenta de granizo en Tor Laguna era un desastre era un año de pérdidas y era un año de miseria y de calamidad continúo este suceso preternatural ha llamado la atención de mis convecinos y no pudiendo atribuirse sino a la atención de mis convecinos no pudiendo atribuirse a la intercesión de esta divina señora cuyo influjo para con Dios se ha dejado conocer los repetidos milagros que hemos presenciado me han empeñado aquellos a que se haga una función a dicha señora con novena y rogativas en acción de gracias y como no hay un medio que no sea gravoso ni fácil sino rifar un toro para que después correrle lleno el exponente de la confianza que inspira la religiosidad y bondadoso corazón de vuestra majestad se atreve a implorar esta gracia en cuya atención suplica a su majestad se digne darle licencia para verificar la citada rifa y correr media docena de vacas si su producto sufrajase para ello después de la solemne función de iglesia cuya gracia espero del paternal corazón de vuestra majestad Torlaguna 19 de agosto de 1830 este sería el primer festejo taurino con motivo de la festividad de la Virgen de la Soledad aunque ya era patrona de Torlaguna desde el 19 de junio de 1717 por estas prohibiciones no sería hasta este momento cuando se empezaran a celebrar toros con motivo de las fiestas patronales y aquí me pide en el texto se dice que se implora esta gracia el rey tenía capacidad me acuerdo que tenía un profesor que lo decía de un poco de coña el rey era gracioso tenía capacidad de obrar de manera graciosa es decir que era el único que podía cambiar la naturaleza y cambiar la naturaleza quería decirse que podía cambiar las leyes a su capricho este acto gracioso significaba que aunque estuvieran prohibidos los toros él podía dar el permiso para que se celebraran estos toros ¿para qué se pedían estos toros? pues como se dice en el permiso es para sufragar los gastos de la novena y de la función que se le haría a la virgen con la entrada que se cobrara por la corrida de toros primero se correrían las vacas y el toro y luego después se matarían el festejo con esa entrada se podría pagar la función de iglesia el rey acepta y al año siguiente se vuelve a pedir se vuelve a pedir el mismo permiso para los mismos festejos pero se encuentra con un antitaurino de la época que era el secretario de gracia y justicia don José María Puig que le contesta al alcalde a Vera que la virgen lo que quiere son buenos corazones u oraciones fervorosas pero no que bajo su santo nombre y pretexto haya diversiones profanas que si en todos tiempos ocasionan desórdenes con más razón en las actuales circunstancias al año siguiente 1831 no hubo toros el secretario dijo que la virgen no necesitaba que se celebraran toros para honrar su memoria el alcalde insiste y en 1832 por fin se vuelven a celebrar toros con motivo de las fiestas patronales en Toro Laguna el torre del siglo XIX es en el momento en el que se generaliza el uso de la mudeta se establece el orden final de la lidia el orden actual en los tres tercios y se consolida la figura del matador ahora ya el matador de toros por fin será el que llame a su cuadrilla el que organice su cuadrilla el que organice el festejo y estará por fin ya por encima del torero a caballo es el nacimiento en este momento del toreo moderno del toreo actual en el que se fusionan dos escuelas el concepto que se tenía del toreo a pie rondeño que lo importante era matar al toro y el concepto sevillano que tanta importancia como matar al toro tenía la lidia la estética de todo el festejo y bueno todavía continuamos hoy en la actualidad con esa polémica de si la suerte suprema es lo más importante y por eso es la suprema o si hay que tener en cuenta la lidia a la hora de conceder las orejas a los trofeos etc. en este momento ocurre también otro suceso digamos con motivo de la evolución del arte del toreo que es se deja de utilizar la vara larga la vara larga era como la actual pica pero aproximadamente el doble de largo ¿qué ocurría? que con la vara larga se conseguía frenar al toro y el toro no llegaba a atacar a agredir al caballo con la supresión de la vara larga queda la vara corta ¿qué ocurre con la vara corta? que es más corta y el toro llega al caballo ¿y qué es lo que sucede? pues que el nivel de muertes de caballos en los festejos era del doble de toros aunque no lo sorprenda al público le encantaba eso de que los toros mataran caballos a mansalva y tal era el caso que incluso se cuenta que en Madrid en las corridas de toros cuando se les acababan los caballos salían a la calle soltaban a los caballos de los carros de los carros de la época y los metían en la plaza para continuar con el estudio claro empezaron a haber quejas y las autoridades ya se cuadraron y fue cuando se inventó el peto y otra serie de defensas que se recogen en el libro de relatos taurinos de la peña taurina de la peña taurina Manu Alvidri en uno de los relatos continuamos y hemos podido seguir rastreando la historia de la taurina de Torlaguna durante el siglo XIX y los documentos que más hemos encontrado ya no tanto de permisos hemos encontrado las solicitudes que se le hacen al ayuntamiento para las compras de madera entendiendo por madera aquí vemos en la fotografía esta es de principios del siglo XX de maderas para hacer la plaza es decir la plaza portátil la plaza de palos de Torlaguna y aquí como anécdota se recoge un problema que hubo entre el ayuntamiento y la parroquia en 1847 el ayuntamiento hace unos estatutos digamos de lo que se conocía como la sociedad de la soledad es decir las reglas para organizar las fiestas patronales del pueblo eran casi más parecidas a unos estatutos de una cofradía que más de una ordenanza municipal estamos todavía en una época en la que lo civil y lo religioso continúan muy ligados unos entre otros y parece ser que hubo un malentendido porque hubo un bulo en el que el cura de la época se había quejado por el dinero que se había gastado del ayuntamiento para comprar estas maderas para hacer la plaza de toros parece ser que el ayuntamiento se gastó la mitad del presupuesto solo en estas maderas 2.500 reales de bellón y el párroco al final lo desmintió porque parece ser que él había dicho que era mucho mejor utilizar ese dinero en arreglar las ermitas en albas y en hábitos que en toros algo que desmintió y que queda recogido en el acta municipal del 19 de junio de 1848 declarando que eso no era cierto y que al César lo que es del César y al párroco lo que es suyo el 21 de septiembre de 1885 dos vecinos de nuestro pueblo Mariano Martínez y Lucio Miguel piden al ayuntamiento que sean ellos los que monten la plaza es decir parece ser que el ayuntamiento tenía en propiedad la plaza de toros la plaza de toros portátil pero los vecinos tenían la opción de poder digamos como concursar para ser ellos quienes montaran la plaza a cambio de un dinero y se cuenta que estaban guardadas estas tablas en los camarones de la iglesia y en el local llamado el africano ese año se suspendió la feria de ganado que se celebraba a finales de agosto a principios de septiembre y luego posteriormente a las fiestas patronales por una plaga de cólera que había en la zona Torlaguna estuvo en el siglo XIX aceptado por varias plagas de cólera pero los toros se aplazaron y sí que se celebraron y se celebraron el 18 y el 25 de septiembre al año siguiente se volvieron a celebrar toros con total normalidad entre lo que hemos podido encontrar aquí tenemos el primer cartel taurino que es el de 1894 aquí le tenemos el rojo que sería el antecesor del actual libro de fiestas ya que no solo el cartel taurino sino el cartel de todos los festejos que se hacían con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de la Soledad el mercado de ganado los fuegos artificiales ya en esta época se celebraron fuegos artificiales y ese año se organizaron dos festejos para el 11 de septiembre uno para el 11 de septiembre con cuatro toros y que torearía el espada Cecilio y Sasi el alavés como vemos continúa la tradición de toreros vascos navarros aragoneses en esta época y otros cuatro toros al día siguiente aquí tenemos otro documento que es muy curioso que también es el primer bando que tenemos constancia del ayuntamiento todos los años saca un bando diciendo cuáles son las normas de los festejos sobre todo de los encierros de los festejos populares y paso a leer porque me me parece curioso y seguramente sea interesante se prohíbe castigar y capear el ganado durante el encierro algo que también está prohibido en la actualidad entrar en los corrales durante el apartado algo que también está prohibido en la actualidad saltar al ruedo durante las corridas eso ya no eso lo vamos viendo ya menos arrojar objetos castigar a los animales con palos y rejones o apostarse en las barreras y burladeros se prohíbe también montar a las mulas y a los toros durante el arrastre aquí la conclusión que sacamos es que si se prohíbe es porque antes se hacía entonces imaginaos lo que debía de ser en aquella época las fiestas de los toros y por mi parte ya hemos terminado y comenzamos la historia de los toros durante el siglo XX y XXI como es eso ¿vale? Bueno pues yo voy a intentar seguirme un poco más al tiempo pero bueno nos hemos pasado un poquito pero bueno nada pues como bien ha dicho Jorge a mi me toca hacer lo que sería por la historia más reciente del siglo XX hasta la actualidad los toros en Torre Laguna se mantiene la tradición de celebrar estos festejos taurinos con motivo de nuestras fiestas patronales aunque como iremos viendo también se han celebrado algunos festejos de un poco de manera más esporádica fuera de fuera de estas fechas la tradición por celebrar a los toros ya lo decía en el bando de 1906 en la Plaza de la Constitución en la Plaza Mayor pues aquí se ha celebrado primero en esta Plaza de Palos posteriormente luego en esta otra de Tablas que es también propiedad del Ayuntamiento y ya a partir de la década de los 70 hasta el año 1993 en las distintas plazas portátiles que se que se adecuaban para el lugar aquí vemos distintas fotografías de estas plazas esto ocurre así hasta el año 1994 que es el último año que se instala la plaza en la Plaza del Pueblo a partir de aquí la plaza comienza un diambular por las afueras de nuestro municipio que dura 19 años y vive hasta tres ubicaciones distintas la primera entre los años 1995 y 1996 en la calle Malacuera justo por debajo de la quesería donde se encontraría el juzgado número 2 entre entre los años 1997 y 2005 al final de esta calle San Francisco justo antes de empezar la antes de la incorporación a la Nacional 320 y entre los años 2006 y 2012 al final de la calle Liras para en 2013 volver a recuperar su ubicación tradicional tenemos distintas fotos de la plaza esta es curiosa esta acogida desde arriba desde la torre de la iglesia es curiosa vemos que hay un poco de diferencia entre la plaza construida que se instala ahora con las últimas que se construyen y esta foto que esta foto es preciosa esta foto es impresionante bueno lo que no ha sido un pueblo de ensayo en cerebro capeas y lo que más he instigido ha sido la celebración de ferejos modestos de corridas económicas lo que hoy conoceríamos como novedad sin picadores o novedad de promoción durante muchos años coparon el protagonismo de nuestras fiestas patronales con la celebración de dos o tres festejos de la especialidad por ella en el año 1963 estos festejos menores fueron los protagonistas de la revista ocuparon un protagonismo en la revista Ruedo del número en el pero no me pido el que hago aquí del número del número 1003 de la revista Ruedo de fecha de 12 de septiembre en el que la revista Ruedo como digo le dedicó 5 páginas en un reportaje firmado por el crítico tabrino Vicente Zabal por nuestra plaza de toros en estos festejos económicos pasaron toreros por ejemplo como Rafael Llorente que era de Barajas nieto del ganadero Bumersindo Llorente y que es uno de los siete hijados de alternativa del gran Manuel Rodríguez Manueletti otro de los que va a pasar por nuestra plaza de toros fue Manuel Calvo Bonichón más conocido como Manolo Montoliu el próximo 1 de mayo se cumple el 25º aniversario de su muerte Julián a la plaza de toros de Sevilla cuando el toro cubatisto de la ganadería de Atanasio Fernández le iriese mortalmente esa tarde actuaba a las órdenes de José María Manzanares y aquí también vemos anunciado a Julián López otra fecha si nos encontramos este cartel del 29 de junio de 1951 en el que llegaron a actuar Vicente Fauró y Félix Ortega este festejo también aparece reseñado en la revista Ruedo en el número 366 de fecha de 5 de julio en el que vemos que Félix Ortega salió por la puerta grande tras cortar dos orejas mientras que Vicente Fauró solo cortaría una otros festejos el del 30 de septiembre de ese mismo año en el que vemos anunciado a Mario Carrión y a la rejuñadora Beatriz Santullano para lidiarse de Jesús Guzmán este festejo no es que tenga gran trascenden lo curioso es que Mario Carrión llegó a tomar la alternativa y ya apartado de los ruedos se retiró vive en Estados Unidos donde se dedicó a ser profesor de español y Mario Carrión tiene una página web que se llama carriónmundotoreo.com en el que relato sus vivencias en el mundo el taurino y este festejo aparece en esas en esas vivencias y en el que llegó a cortar cuatro orejas y el otro que vemos al lado otro cartel del domingo del 19 de septiembre del 54 en el que vemos anunciado a Lucianito Griceño el que hoy es asesor de la plaza de toros de las ventas caso especial y llamativo es el del año 1959 en este año se llegan a celebrar ocho espectáculos tablinos en Torre Laguna tres en el mes de agosto los días 15 23 y 30 tres más durante las fiestas y dos más finalizadas estas los días 13 y 27 de septiembre esto es de alto como si fuese una feria de senisidro prácticamente mención especial merecería ya más recientemente el del 26 de marzo de 1989 festividad del domingo de resurrección en el que se celebra una novedad sin picadores que era la primera de un bolsín llamado la Sierra Brava la Sierra Norte busca un torero por cierto que de este bolsín nunca más se volvió a saber la plaza no se instala en la plaza en la plaza mayor sino que se instala al final de la calle malapuera casi llegando a la gasolinera no donde se instaló debajo la que sería así un poquito más bajo porque nos hagamos unidad por debajo de la casa del niño guapo y mención especial estos festejos menores merecen la becerrada de promoción organizada por la peña taurina Manuel Vidier entre los años 1985 y 1994 y que sirvieron para poner el punto final a nuestras fiestas patronales en esta becerrada se llegaron a anunciar hasta 54 aprendices de torero además de dos rejuvenadores y en ellas se vivió un hecho histórico ocurrido el 7 de septiembre de 1915 de 1888 que fue el debut en público de la matadora de toros Cristina Sánchez en esta foto pues la vemos por todos los máximos trofeos al becerro de Manuel Vidier que le tocó que lo tocó en suerte las novedades implicadoras se siguen celebrando pierden un poco su protagonismo aunque se siguen celebrando y vuelven a recuperar el mismo en 2011 fecha año en el que se llegan a celebrar tres espectáculos de esta especialidad de nuestra actualidad a partir de aquí desde un milagio hasta aquí pues son estos festejos menores los que están ocupando el protagonismo de nuestra fiesta y como nombre destacado vemos el de José Manuel Garrido José Garrido en los carteles actualmente que es uno de los matadores de toros con más proyección del escalafón actual aquí terminaríamos el repaso de las novedades indicadores para pasar a las novedades picadas la primera de ellas se celebra en el año 1979 aunque no será hasta la época de los 90 cuando gocen de su mayor espectador 1992 marca el año marca el punto de inflexión puesto que este año se celebran por primera vez dos espectáculos de esta modalidad aquí me gustaría destacar la novedades del domingo 6 de septiembre en la que se lidiaron novillos de la granadería de la seriedadera de don Juan Julián Sánchez con Menarejo esta es la que se dice la mejor novedada por presentación y juego que se ha lidiado en Tornado aquí tengo que buscar el mundo recordar y se vivió una de las mayores gestas vividas en la localidad en el tema torino como fue que Jesús Romero corta cuatro lejas y un robo estos novillos de esta granadería también pasarán en la historia porque protagonizaron un hecho luctuoso en el encierro en el encierro Matutín puesto que uno de los novillos hirió mortalmente al joven de nuestra localidad Óscar Martínez que por cierto este no es el único hecho luctuoso ya en 1906 Dumersindo García vecino de nuestra localidad también fue herido mortalmente por otro de los top y esto se da la casualidad o la curiosidad que el Cumersindo García era mi bisabuelo no sé si de ahí me viene un poco de mí un poco la afinación pero bueno volviendo ya un poco a lo que es el tema que nos ocupa sobre todo a la gesta de Jesús Romero esta gesta de Jesús Romero le valió para repetir la actuación al año siguiente en 1993 una tarde en la que estuvo acompañado por Juan Carlos García y Cristina Sánchez para lidiar novillos de Ramajo de Villers y Armando este festejo que tiene de peculiar pues tiene de peculiar que es el primero la primera novia picada en la que se ligan seis novillos en Torre Laguna hasta entonces todas las que se habían dado eran de cuatro y este es el primer festejo retransmitido por televisión desde nuestra localidad este es el primer festejo tiene esa curiosidad este festejo el punto el ceni de las novillas con picadores llega en el año 1994 año en el que se celebran tres espectáculos de este tifo y entre los muchos que pasaron los que se habían anunciado pues encontramos la presencia de Uceda Leal y Luis Miguel en cabo que además lo hicieron con un éxito importante y a mí me gustaría un momento hacernos un apunte si os fijáis en la fotografía de Uceda Leal dando la vuelta al ruedo se ve muy mal los dos banderilleros que le acompañan que van hablando son Rafael Perea el Boni y Luis Carlos Aranda dos grandes banderilleros que también pasaron por Torre Laguna en su época en su etapa de novilleros algunos complicadores complicadores y implicadores pues son los dos esta como decía antes es el último año que se instala la plaza en la plaza Mario Uceda Leal y Luis Miguel en cabo vuelven a haberse anunciados en 1995 en esta plaza de Torre la primera con la plaza fuera de su ubicación tradicional en este año se acartelan en el mismo aparecen juntos en el mismo cartel y anunciados con José Tomás para lidiar todos los novillos de Espartaco esta en cuanto a cartel de toros y toreros es la mejor que se ha anunciado sin embargo este festejo no se llega a hacer la tormenta la fuerte tormenta caída en las horas previas al festejo obliga a su suspensión y nos quedamos sin ver a José Tomás en Torre Laguna Uceda Leal repite actuación en el año 1996 en una novillada en la que se acartela con el entonces casi desconocido Manuel Jesús El Cid quien también repetiría actuación el 7 de septiembre de 1998 para lidiar novillos de Marentona de la Serna es la fotografía en la que aparece esa es la de era decir a partir de aquí las novedades computadoras se siguen programando aunque llegan a perder el protagonismo protagonismo que recuperan en el segundo lustro de este siglo destacando las ferias de 2007 y 2008 en las que vemos anunciados algunos de los novilleros más importantes del escalafón José Manuel Mar Miguel Tendeo el sombrerero el payo Rubén Pinar que cosecharon importantísimas actuaciones sobre todo en la plaza Torre de la Reina y además vemos que en estos años se lidian además de estos novilleros se lidian alguna de las ganaderías más importantes de la cabaña rama española como son la de Navarro o Torre Estrello empezaríamos aquí y este sería aquí el repaso de las novedades complicadores aquí me gustaría volver a esta novedad a la del 4 de septiembre del 2007 donde aparece Alejandro de Trigo José Ramón García Chechu y Juan Carlos Rey la novedad no tiene mucho en particular pero es que aquí está el presidente del festejo y el asesor artístico fue mi debut pues este objeto de tensión que fue mi debut con un palo y aquí llegaríamos pues a las corridas de Rejones pues el espectáculo que seguramente más por decirse el espectáculo formal el espectáculo serio que más seguido se ha contado en nuestra localidad el primero de los más importantes de estos hechos importantes fue en el año 1981 y en el cartel se anunció con el acontecimiento taurino más espectacular en lo que va de siglo en nuestra población no sé si se llegaría a ser verdad o no pero desde luego así se anunció en el cartel y en él como vemos pues aparece Fermín Borges padre y Manuel Vidri para lidiar a estado de la ganadería de otro regioneador el portugués Samuel Luz lo curioso de este festejo es que la recaudación del mismo se destinó para arreglar para las obras de arreglo del cementerio municipal aquí me gustaría hacer también un pequeño paréntesis vemos anunciado este cartel del 81 a Juan Cubero hermano del desaparecido José Cubero Lillo que fue un extraordinario baderillero Juan Cubero me refiero y que formó parte entre otras de las cuadrillas del gran José Miguel Arroyo José Vito y en el cartel de 1992 vemos anunciada a la rejoneadora Begoñita y a las novilleras Carmela y Carmen Murcia en el 82 pero he dicho 92 pues me adelanto de la rejoneadora me he pasado de el 82 Begoñita Carmela y Carmen Murcia que formaron el grupo que se dominó como las estrellas del toreo y que dieron la vuelta a España con esta función me gusta hacer hincapié también hacer hincapié en el tema de las ganaderías en estos festejos menores que son las de Luqui y de Torrestrello dos ganaderías importantísimas lidiadas en festejos de promoción pues eso es una categoría por lo menos para el pueblo a partir de aquí pues como digo por el Torre Laguna pasaron muchas de las grandes figuras del toreo del toreo acabado de todos los tiempos vemos Fermín Borquer Manuel Vidriel Álvaro Domecq Curro Bedoya Ginés Cartagena Antonio Correas Leonardo Hernández Padre Fermín Borquez hijo los hermanos Luis y Antonio Domecq que esa es la foto de su actuación en 1995 el primer año que se instaló a la plaza fuera de su ubicación tradicional y ya más recientemente vemos a Leonardo Hernández hijo Diego Ventura o Ruiz Fernández aunque el más destacado y más recordado por todos es el del 7 de septiembre de 1888 en el que se anuncian los tres regionadores de la casa los tetrafamilia Domecqq Álvaro Luis y Antonio para lidiar hasta dos de la ganadería de Torre Estrella de la balada familiar de Torre Estrella cada uno lidia el suyo y el último le lidian los tres elipollegos cuando llega el momento de poner baterías cortas Álvaro se acerca hacia el corredor del ayuntamiento y empieza a hacer señales al corredor en el corredor del ayuntamiento se encontraba presentando el festejo y lo que estaba haciendo Álvaro era que le estaba invitando a bajar a poner baterías cortas con él vestido de calle Didier baja coge un caballo que no es suyo y los cuatro ponen banderías cortas y fue el colofón un festejo triunfal que acabó con los cuatro regionadores saliendo en hombros por la puerta grande otro festejo y aquí el punto final con los regiones otro festejo que gozó también de gran interés fueron los festivales taurinos sobre todo que gozó que su máximo esplendor fueron protagonistas fundamentalmente en la década de los 80 y por lo que pasaron algunos de los grandes matadores de toros de los matadores de toros más importantes del último cuarto del siglo del último cuarto del siglo pasado Paco Alcalde Ortega Carlos Morenito de Maracay Curro Vázquez Nimeño II y unos novilleros como eran Lucio Sandín y Julián y vemos aquí unos novilleros como eran Lucio Sandín y Julián Maestro alumnos de aquella primera generación de la escuela taurina de Madrid que junto al malogrado José Cubero y Illo formaron la terna que se dominó como los príncipes del toreo y que como no vieron complicadores dieron la vuelta a España y Francia también de la escuela de Madrid fueron son los matadores José Pedro Prados el fundi y José Luis Bote aquí lo vemos en el año 1988 anunciados también junto a Lucio Sandín en un festival en el que y el novillero Cristo González en el que lidiaron novillos de José González Jiménez de Cabanillas de la Sierra otro de los matadores destacados José Luis Palmar aquel integrante aquel protagonista de aquella corrida del siglo celebrada el 1 de junio de 1982 en Madrid que acabó con los tres espadas Luis Miguel Luis Francisco Plá y el citado Palmar abro por la puerta grande junto al ganadero Guitorino Martín y aquí vemos a un novillero anunciado Manolo Sánchez de Valladolid uno de los novilleros pues quizás el novillero más destacado de ese año y que cosechó grandes importantes triunfos en la Plaza de Toro de la Reyes de ese mismo año incluso aquí no está en la foto no aparece en el cartel Juan José Padilla intervino en el festival del 6 de septiembre de 1995 en este caso por la vía de la sustitución y cortó las dos orejas a un novillo de Fernando Guzmán que le tocó en suerte estos festivales que hemos visto que se celebran en la década de los 80 y principios de los 90 ya se celebraban desde antaño así vemos el que se celebró el 10 de septiembre de 1925 y que fue a beneficio del hospital de la Santísima Trinidad o el del 17 de septiembre de 1950 a beneficio de la bolsa de calidad parrocal de la villa y en el que se vieron anunciados los legendarios Cagancho y Rafael Vega Gitanillo de Triana también habría que destacar el del 25 de julio de 1951 festividad de Santiago Apóstol o el del 14 de septiembre de 1954 en el que vemos anunciados a los hermanos Pepe y Juan Bienvenida con Juan Posada para lidiar novillas de Jesús Guzmán pero si hay que destacar uno es el del 14 de septiembre de 1960 organizado por la Diputación Provincial con motivo del Día de la Provincia en el que vemos anunciado al gran Antonio Bienvenida en un cartel que completan Antonio Echenel Antoñete Luis Segura y los novielos Antonio León y Antonio Ortega Orteguita la revista El Ruedo en su número 852 de fecha de 20 de octubre dedicó una página entera a este festival en el que vemos la reseña que decía así Bienvenida sin suerte en su turno cortó las dos orejas del cuarto tras tener que toquear este por percance de Luis León Antoñete cortó dos orejas por su tolea natural Luis Segura obtuvo los máximos trofeos y Orteguita también consiguió las dos orejas y también hay que destacar otro festival celebrado el 22 de octubre de 1961 en el que se anunciaron Antonio Ortega Orteguita y Vicente Perucha dos de los novilleros más importantes de ese momento y aquí vemos dos fotos de dos festivales celebrados en la década de los 60 es curioso porque tenemos las fotografías de los festivales pero no tenemos la fecha ni el cartel y en el primero en la foto de arriba en la que se ve haciendo el paseillo actuaron entre otros Manolo Vidrié y Antoñete y en este se produjo una anécdota que nos la cuenta el propio Vidrié Antoñete no tuvo suerte con su novillo y cuando se llegó el turno de Vidrié viendo la calidad del novillo pero había tocado en suerte cogió estoque y muleta pidió permiso a la presidencia y se lo accedió a Antoñete para que continuase con la línea bueno pues Antoñete formó un tal líder de los novillos que la gente no quería que continuase con la línea y fue Antoñete el que tuvo que que esto que era novillo y ahí abajo pues hemos anunciado vemos el que actuaron Gregorio Sánchez Andrés Vázquez y Agapito García Serranito como decimos tenemos las fotos pero tenemos las anécdotas pero no tenemos ni el cartel ni la fecha y por último pues destacar este celebrado el 3 de mayo de 1986 por la peña taurina Manuel Vidrié de Torrelagún en este festival tampoco se instaló la plaza en la plaza del pueblo sino que se instaló aquí al final de esta calle entre lo que conocemos pues en la tierra que hay de lado de lo que conocemos popularmente como la costa del Pío y si vemos pues si vemos un ojo somos un ojo al cartel además de los integrantes sobre todo en la granadería la de Pablo Mayoral que lidió mucho aquí sobre todo en el festejo de Rejones y otras pues por ejemplo la de Fernando Bulmar granadero fallecido recientemente y José González Jiménez ambas granaderías son de de Cabanillas de la Sierra y son descendientes de aquella de Jesús de Jesús Guzmán que en tanto lidió en nuestro pueblo en el pasado otro festejo también dado en nuestro pueblo que quizás sea el que gozó de menos predicamentos son las Corridas de Toros este festejo la primera de ellas se da en el año 1999 y termina y la última en el año 2005 destacan las ferias entre 2001 y 2003 en las que se llegan a celebrar dos espectáculos de especialidad entre los nombres que vemos anunciados en ellas Sebastián Castella u Oscar Higales por ejemplo son los más destacados y hasta aquí pues digamos que sería el repaso de estos festejos de estos festejos y luego ya de una manera más puntual y de una forma más discontinua entre los años 1997 y 2014 además de las intervenciones de solteros casados y féminas de la localidad hay que destacar las charlotadas protagonizadas por Agustín Expósito el niño de la Montella que aquí le tenemos presente y Paulino Mollano el poli y sé que destacar también destacar algunas pues por ejemplo como las organizadas por la Peña Taurina Manuel Vidrié cuya primera edición se celebró el 9 de septiembre de 1982 y que sirvieron para alargar un día más nuestras fiestas patronales estas beceradas de promoción estas beceradas locales perdón populares de la Peña fueron antesala de aquellos festejos de promoción que se organizaron de los que ya hablé anteriormente y que significaron tanto a esta Peña también destacar y como nota curiosa esta del 11 de septiembre del 83 que es el domingo siguiente a nuestras fiestas y que se organizó a beneficio del arreglo del paseo de la ermita de Nuestra Señora de Soledad vemos anunciados a Paulino Ballano de Patatilla y Constantino Mayero que estuvieron acompañados por el rejoneador de Metro y Centenera y la torera Tencha Marín estas beceradas también se celebraron antaña así vemos la celebrada el 23 de septiembre de 1940 en el que actuaba según pone en el cartel el joven y distinguido Sportman Antonio Vera el Sembrador o la celebrada el 7 de mayo de 1944 con motivo de la festividad de San Sebastián en el que hemos anunciado Antonio Laredo el Mudo y Santiago López el Roto como espectáculo taurino popular también podemos considerar los espectáculos cómicos celebrados en la década de los 50 y más recientemente en el año 1994 el Bombero Torero y en 1995 el Empaste o el celebrado en 1912 en el que actuó Don Tancredo López creador de la famosa suerte que lleva que lleva su nombre en la fiesta de Don Tancredo otro de los festejos populares de estos festejos populares que gozó de gran predicamento a principios de este siglo fueron los espectáculos de recortes y por el que pasaron algunos de los mayores especialistas del mundo aunque sin duda los más añorados son aquel toro o vaca de la guardiente que se celebraron hasta la década de los 80 los encierrillos en la puerta del sol que se dejaron de realizar con el cambio de ubicación de la plaza de toros o el tradicional o el toro del campo celebrado desde el primero de los años 80 hasta el año 1995 aunque el que cuenta con más seguidores de todos es sin duda el encierro el encierro que hoy es una reminiscencia de aquel tralado a pie de los toros desde las fincas en las que pastaban hasta la plaza en la que iban a ser lidiados existe documentación en la que observamos como los toros pertenecientes a ganaderías ubicadas en las localidades vecinas llegaban a las afueras de nuestro municipio en los días previos a la celebración de los festejos para desde allí llegar a la plaza en el día que iban a ser lidiados así vemos el contrato firmado bueno aquí vemos este traslado este traslado a pie el recorrido y el documento pues es este contrato firmado por el ganadero Victorio Torres de Colmenar Viejo y Lucas Miguel Francisco Javier Oñate Francisco Montero y Gabriel Lucas vecinos de Torrelaguna encargados de la organización de los festejos que se celebrarían los días 18 y 19 de septiembre de 1922 en él además de los acuerdos económicos y otras cláusulas el citado ganadero Colmenareño se comprometía que los toros llegarían a nuestro municipio el día anterior a la celebración del festejo y a cerrar los toros en la plaza con sus vaqueros el día de cada día cada día de los festejos es decir que los toros se quedarían las afueras y cada día de festejo vendrían a Torrelaguna por la mañana los toros que se iban a lidiar ese día no sabemos muy bien exactamente dónde se quedaban ubicados tenemos testimonios que nos dicen en el puente de San Vicente otros nos dicen que en la zona de las Zorreras ubicada en la cercanía de la casa de oficio y otros en la misma casa de oficio no sabemos exactamente muy bien dónde se ubicaban pero bueno el caso es que para llegar al pueblo entraban por entraban si viniendo por la zona de la gasolinera seguirían por la calle el Malajuera la calle la Cava y Cardenal Cisneros hasta llegar a la a la Plaza de Toros es un recorrido que se mantiene pues hasta que este traslado comience a hacerse en camión desde entonces pues el el encierro mantiene el transitar por estas calles aunque fija su salida en el donde se encuentra el centro de salud lo que era el antiguo Lavadero así en los años a primeros de los años 80 incluso se llegaron a construir unos corrales dentro del propio recinto de Lavadero que en el que se albergaron los toros en los días previos en las funciones y la gente en las funciones taurinas y la gente podía ir a ir a visitarlo con el cambio de ubicación de la Plaza de Toros el recorrido del encierro vuelve a cambiar su su transitar mantiene el paso por estas calles aunque ahora en sentido contrario al habitual así entre los años 1990 bueno estas son las fotografías del encierro la serie de los camiones hasta que luego esto es lo que se viene del camión en el año en los años 93 y 94 se preparó un corral también en la calle Lavadero se utilizó esa calle como corral se taparon esas puertas y el camión se ponía en la otra en la otra en el cabarrus y se utiliza esa calle como un corral fueron los dos últimos años más fotografías del encierro y aquí la entrada a la Plaza la Plaza Antigua como les decía con el cambio de ubicación de la Plaza el recorrido cambia en el encierro cambia su recorrido manteniendo las calles pero en sentido contrario al habitual entre los años 1995 y 1996 pues es el mismo recorrido se alarga por el final por las calles Calle Cardenal Cisneros La Cava y Malacuer entre los años a partir del año 1997 sigue pasando por estas calles pero ahora gira por la calle San Francisco por esta que nos encontramos hasta el final de la hasta casi la nacional 320 que sería hasta el año 2005 y luego entre los años 2006 y 2012 para girar en la calle Lilas y recorrer hasta el final hasta llegar a la Plaza de Toros que estaba ubicada al final de la calle en 2013 la plaza recupera su ubicación tradicional sin embargo el encierro pero no ha sido el encierro puesto que ahora la salida del encierro se fija en esta misma calle Cardenal Cisneros pero o sea o perdón Cardenal Cisneros calle San Francisco pues casi en el cruce con Santa Barbara un poquito más adelante esto duró dos años fue entre los años 2013 y 2014 hasta que en 2015 el encierro recupera su recorrido tradicional y hablo por lo menos por mí creo que por Jorge también y creo que por Oscar también recupera un recorrido que nunca debió abandonar ya que aparece pues he hecho ya el repaso a los pestejos taurinos vamos a hacer un poco repaso de aquellas curiosidades que nos hemos ido encontrando al hacer esta investigación y empezamos por 1949 esto es un caso curioso porque el ayuntamiento saca el concurso a la plaza y el concurso se queda desierto entonces el ayuntamiento no tiene dinero suficiente para poder realizar las dos funciones taurinas que se iban a hacer ese año lo que hace es cita a los comercios y empresas locales y empresas locales y les pide una colaboración para juntar ese ese dinero bueno pues junta el dinero y la forman una empresa pues unos aficientes unos vecinos de la localidad y lo que es curioso es que esa empresa organiza los dos festejos pero al día siguiente se organiza otro festejo más que se lo hice incluso en un cartel aparte suponemos que sería alguna empresa que vino de fuera y que le diría permiso para solicitar ese ese festejo esto lo curioso otra curiosidad el año 1958 Torralaguna se convierte en plató de cine para el rodaje de la película Los términos del miedo protagonizada por el gran Paco Rabal y bueno pues aquí y en el que muchos vecinos de nuestro municipio pues participaron con muestras pues aquí vemos además de algunas fotografías tenemos el permiso que la Diputación Provincial concedió a la a la productora que para la celebración de un festival en el que se lidiaría un novillo con motivo del rodaje de esta película además hay una nota me parece que que quedaba prohibida la celebración de encierro no es simplemente para la lidia del novillo el plató de cine también se convirtió en 1979 para el rodaje de la película japonesa Wild Dog en el que nuestra calle Cardenal Cisneros se convirtió en la paponesa calle Estafeta y que sirvió para además de dar un día más de fiesta al pueblo para sufragar los gastos de las fiestas de ese año y más curioso resulta el ampunte taurino que aparece en esta novela La hija del caníbal de Rosa Montero y en ella se narra se relata la cornada sufrida en esta plaza de toros por el banderillero sevillano Manuel Cresco Crespito ocurrida el 20 de septiembre de 1931 a Crespito le tuvieron que obstruir la pierna y falleció un mes después en Madrid como consecuencia de la gangrena ocasionada por esta cornada es algo curioso porque generalmente la novela no tiene que ver nada con Ramón Dutón no tiene que ver nada y curioso también resulta la entrevista aparecida en el número 1011 de fecha de 7 de septiembre de 1963 con el entonces acá de nuestra localidad Florencio Cid en el que se hablaba sobre el anteproyecto de la construcción de una plaza de toros que no sabemos que llegaría a ocurrir con este anteproyecto pero la plaza de toros vemos que no la construye visto todos los puestos tanto lo que ha puesto Jorge como en parte y analizado un poco la tradición de nuestros municipios no es de extrañar que algún torre lagunense se decidiese a probar fortuna en un mundillo y incluso fueron algunos los que se decidieron a emprender ese paseo el más destacado de todos Manuel Lidrín una de las grandes figuras del toreo a caballo y una de las piezas claves para entender la evolución de rejonía en nuestro país Valentín Martín Lorenzo el único matador de toros de alternativa nacido en Torregaguna nació el 14 de febrero de 1854 y antes de convertirse en matador de toros fue perdiendo confianza de Salvador Sánchez de la escuela ya apartado de los ruedos fue el primer asesor artístico de la presidencia de la plaza de toros de Madrid donde falleció el 24 de febrero de 1936 y ya en la primera mitad del siglo XX encontramos a Francisco Montero Paquiro o a Casimiro Prieto Rubio conocido como el torero señorito que aunque natural de Riaza se afincó en nuestras localidades de su juventud estos dos toreros son familiares del raro son tíos del raro uno por parte de padre y otro por parte de madre y también encontramos a Eduardo Asins Asinito aquí encontramos un permiso del año 1927 en el que vemos anunciado a este torero en los carteles de Torralaguna y tampoco aquí podemos olvidar a Cidilo Martín Lorenzo que es hermano de Valentín y que desarrolló su carrera taurina como picador y que actúa a las órdenes entre otros de Frascuelo Berrita o Domínguez y ya más recientemente pues a Constantino Mañero natural de la vecina de la localidad del Bellón que también se afincó en nuestra localidad de su juventud la comunaleña Beatriz Gómez que tras un breve period propone la profesión y abandonada a esta también se afincó aquí o cómo no recordar al niño del almacén al niño del almacén que produjo una profesión como como torero común incluso hubo ganaderos este es el único la última 10 años por decir así que nos ha llegado es un cartel del año del 12 de marzo de 1865 para un festejo suponemos que era la Plaza de Torral de Madrid y en el que uno de los novillos a lidiar pertenece a la ganadería de don Juan Antonio Fernández del Pozo que es vecino de Torralaguna y tiene divisa encarnada blanca y negra nos ha llegado a última hora este cartel y no sabemos exactamente si es que vivía aquí tenía aquí la ganadería o como pasa en muchas ocasiones que el ganadero vive en un sitio pero la finca la tiene en otro sitio es una de las cosas que tenemos que que seguir investigando y hasta aquí iría esta presentación no queremos terminar sin agradecer la colaboración a todas aquellas personas que nos están ofreciendo su ayuda en este proyecto que es el recapar toda la información torrina de nuestra localidad así queremos dar las gracias a Carmen Morena Juan San Angelines Blanco a Ramón García Beatriz Carverina García Andrés Moraleda Juan Muñoz Francisco Javier García Carlos Suárez Agustín Expósito Manuel Hernando Esperanza de Marcos a Vidal Expósito a la peña de Torralaguna con su presidente Ramón Rodríguez a la cabeza y por supuesto a José Cid que aunque hoy está un poco escondido también es una parte importante de este proyecto que se nos está poniendo en contacto sobre todo con fotografías y también todo lo que puede colaborar con nosotros no es echar una mano y como no a la biblioteca Juan de Mena y al ayuntamiento de Torralaguna por darnos la oportunidad de daros a conocer este ambicioso proyecto en el que nos encontramos este lojano muchas gracias bueno pues muchas gracias a los dos yo creo que como ya os anticipé iba a ser muy interesante y no ahora defraudada la conferencia antes de pasar a un turno de preguntas y que me he tomado algunas notas de alguna cosa que me gustaría también comentar Jorge ha dicho que al principio los toros están muy relacionados con las fiestas religiosas y es cierto que es así pero no siempre la relación entre religión y toros como también lo has dicho se han llevado bien porque tuvo sus las principales prohibiciones venían del Vaticano de Roma que querían prohibir las fiestas de los toros por los desórdenes que se organizaban y porque se ponía en riesgo la vida de las personas y se entiende que la vida de las personas solo está en manos de ellos y por lo tanto se consideraba un sacrilegio siempre hubo problemas entre posteriormente sobre todo en el siglo final del XVIII y XIX tan es así que muchos curas vamos los curas tenían prohibido acudir a las corridas y también es cierto que hubo prohibiciones o se intentó prohibir en la época como tú has comentado de de la ilustración pero jamás se consiguió casi siempre no se cumplió nunca esas prohibiciones y hay un ahí a ver si lo puedo leer hay un un versos muy famosos sobre las prohibiciones de los toros que la UTIA que se intentó prohibir fue en el 98 con el desastre del 98 y Don Modesto sacó unos versos que dicen así es una fiesta española que viene de prole en prole y ni el gobierno la abole ni habrá quien la abola o sea diciendo que se han intentado muchas veces prohibir pero no se consiguieron y has comentado lo del peto me parece que has sido tú el peto se pone con primo de Rivera comprimos 20 por ahí porque por lo visto se dice que en la corrida algunas vírceras saltaron hacia hacia una señora y entonces aquello era de mal tono y se inventó unos petos primero muy primitivos y que casi hacían nada y eso causa la primera huelga de picadores porque menoscababan el valor de los picadores o sea igualito que ahora lo mismo y luego ya hablando de la parte moderna Moisés yo me acuerdo de la novillada aquella de Jesús Romero y te puedo decir que fue yo he visto torear tan pocas veces también al natural y me acuerdo que hizo dos suertes que era la de atar el corbatín en el que solo lo puso Splat en la famosa corrida que mencionas y también me acuerdo que mató recibiendo Jesús Romero también es cierto que pasó por aquí Luis Carlos Aranda que es tan buen banderillero como era fatal fatal novillero me acuerdo que le gritaban da un pase aunque sea malo no sé qué porque fue un desastre su paso por Torlaguna como novillero luego como como banderillero yo creo que es de los mejores que haya ahora Palomar también estuvo aquí que hablan de la primera corrida y ya esto me pone ya en situación de los años que ya voy cumpliendo porque yo la primera corrida que fui a las ventas fue la corrida del siglo y es ahí donde Splat hace la suerte del corbatín Adolfo el hermano de Vitorino le sentó a cuerno quemado y dijo que Splat no mataba una corrida más suya dijo que no porque le sentó esa cuerno quemado eso también era una cosa que también le sentaba muy mal a mi hora que no soportaba que un torero le tocara un cuerno en su ator porque menoscaba el y sobre las sobre las películas yo me parece recordar que en la en esta de los Clarindos del miedo dices que prohibieron hacer el encierro pero sin embargo hay un encierro en quien es y es por la calle de la estrella me parece me parece recordar pero en el permiso que daba sí por eso me ha sonado extraño cuando has dicho que coincidieron concedieron para corrida pero no para para encierro y en esa película hay un encierro eso desde luego pero yo creo que fue por el arco claro si las imágenes no sigue el recorrido no vale la calle la calle la catalana para abajo es por la calle y bueno yo por terminar y daros la palabra creo que tenéis ganas has puesto una foto ahí también curiosa de la película esta de White Love y que imitaban yo creo que tú participaste como figurante ¿no? es que hay una foto que ahí sale el poli con el pan salíamos de la casa de de si mira este de aquí es Paulino que es tu compañero de de fatigas que luego degenerando degenerando dejó los todos y ahora se dedica al rock and roll que por cierto he tocado ahí esta noche en la casa esa película se llama así pero se llama amor blanco ya en inglés debe significar otra cosa se llama amor blanco porque yo todavía me estoy perdonando y además yo tengo esa guía que es la película ¿te acuerdas? si, bueno os doy la palabra que veo que muchas gracias alguna alguna pregunta si, a ver si, bien en el tema del papá de los dos que he tenido en una charlada que hicieron en la escuela de la tablomáquia de Madrid sobre los arrebatos contra la tablomáquia y el primer arrebato que recibe la tablomáquia es del papa Pío XII que prohíbe los toros con la excomunión y al final un tiempo después se da cuenta que casi toda España está excomunida y tuvo que desalimentar esa obra si, bueno si las producciones al final es que eran aquí es lo que decía de las prohibiciones las prohibiciones eran más de cara a la galería era política era además Pío XII es que eran era así es lo que dijo con el mi caso este juego de la soledad que mientras estaban prohibidos los toros aquí en Torlaguna se celebraron toros porque se pidió permiso al rey y el rey no concedió entonces era más pues eso era propaganda era política era mezclar los toros con algo que no es como pasa todavía en la actualidad que se están mezclando toros con otro tipo de cosas ¿alguna pregunta más? no, yo hablo de los nosotros aquí con la colaboración porque por lo menos pasábamos un rato agradable porque animabais un poco la historia a ver hay una pregunta ¿no? si los años de guerra en el 36 37 y 38 hubo toros en Torlaguna o qué pasó son de esas lagunas que hay y no hemos llegado a encontrar nada tenemos el año 24 25 23 tenemos 20 y luego hasta el año 40 ¿hay algún recorte por ahí? ¿de la hora de 30 y no se parte de la guerra? ¿qué son esos años ahí? está la foto la foto de Plaza de la República pero de esos años de la guerra no tenemos nada después de la guerra el primer festejo que encontramos es el de 1940 que es el de Vera el Sporman el Sporman de la localidad y es el primer festejo que encontramos después de la guerra y de antes de la guerra no se ha encontrado hasta el año 20 y tanto pero en la República se celebran los toros porque está la foto que todos conocemos que sale la plaza de toros con un toro saliendo de toriles y en el la placa de plaza de la República o sea que durante la República se celebran la guerra ni idea y luego ya después hasta el año 40 no se ha encontrado eso es otro de los vacíos que tenemos me ha encantado esto pero no tengo que marcar vamos a ir terminando alguna pregunta más no bueno pues vamos a terminar recordando la próxima la próxima conferencia que es el 19 de mayo que se llama el Torlabuna y el Cardenal Cisneros que la va a dar Mariano Sánchez así que nada muchas gracias por toda vuestra por vuestra presencia y nada más que es el 19 de mayo muchas gracias